Y con sentimiento a ti Angelito Tiento a ti Ángel, que partiste sin poder ver la luz Ángel, que partiste hacia el cielo azul Mi corazón y yo quedamos tristes cuando te fuiste, cuando partiste Cómo me duele no poder ser tu amigo en este mundo y estar juntos Ángel Tú ahí me siempre estarás Tú ahí me siempre estarás Tú ahí me siempre estarás Tu lugar nadie ocupará A ti dos tiernos Que solo acaricí Y que nunca pudo ser Tiento a ti Ángel Nadie pero Dios es grande Ángel 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 Tú ahí me siempre estarás 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 Ángel 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 Tú ahí me siempre estarás, tu lugar nadie ocupará